mis muchachos sabemos que ganar dinero en internet no es nada fácil pero en esta ocasión les voy a traer tres proyectos que son unos con menos rentabilidad que otro pero uno en específico que les puede sacar mucho provecho les voy a enseñar a todos ustedes y en la descripción les voy a dejar un grupo para aquellas personas que quieran invertir verdad para yo ayudarlos a todos ellos a ganar mucho dinero les voy a enseñar más o menos cómo va a ser el método para aquellas personas que quieran invertir en cualquiera de estos proyectos y ayudar a desarrollar una comunidad o un equipo por ejemplo vamos a intentarlo toda aquella persona que quiere invertir pues pueden comunicarse conmigo en la descripción del vídeo dejar el whatsapp y si quieren entrar al grupo pues bienvenidos sean todos los quiero ayudar a todos el primero que vaya entrando va a ser más beneficiado porque el segundo y tercero 4 y quinto va a ser referido de el primero que va llegando entonces lo voy a explicar más o menos cómo es el método vale supongamos que pedro quiere invertir en tron empire tron empire nos da un beneficio de 1.2 diario verdad y hemos sacado un beneficio en el aplicativo ya de 160 dólares verdad entonces esta parte como pueden observar es bastante importante porque podemos sacar mucho dinero y mucho provecho si tenemos una comunidad como pueden observar aquí tengo 270 dólares invertido en toda esta comunidad y aquí de este lado también tengo 90 dólares de esa comunidad y nos va dejando también un derrame en el cual nosotros vamos ganando mucho más a pesar de que haya ganado 200 dólares solamente invertido 90 dólares y todavía va por el 64 por ciento entonces pero quiere invertir en tron empire yo te enseño cómo sería el método para que ustedes inviertan en tron empire y si viene otro usuario también quiere invertir en tron empire yo lo invito a que él se refiera con pedro para que pedro sea beneficiado si llega otro por ejemplo pedro se refirió refirió a juan y juan y llega uno nuevo por ejemplo josé josé se va a referir a través de juan verdad entonces va a ser una cadena una cadena consecutiva que van a estar top y más que todo el primero que vaya entrando llegando porque le voy a ayudar a que esa cadena o esa fila le vaya beneficiando primero porque pedro llegó como primero verdad va a sentir va a ganarse el beneficio de juan y el beneficio del tercero que viene aquí no entonces esa parte es muy importante porque yo que lo que quiero es que todos ustedes ganen dinero junto conmigo y en estos tres proyectos que son de larga durabilidad que pueden demorar muchos años también tenemos aquí 21 dólares que vamos a trabajar de la misma función lo bueno de dólar es de 21 dólares es que es parecido a empire a tron empire pero también te da un beneficio hasta de 20 referidos por ejemplo llegó juan juan quiere invertir en 21 dólares el mínimo de inversión aquí en 21 dólares 21 dólares para que ustedes comiencen y pues por ejemplo llegó ahora josé josé se va se va bueno juan va a llegar con mi link referencial por supuesto después de juan va a venir pedro ok juan ahora viene el beneficio para juan juan pedro se va a referir con tu link referencial y así sucesivamente vamos a ir ganando en este aplicativo pero la idea es que consigamos a usuarios para que inviertan en los aplicativos de alta confianza y proyectos que tengan bastante durabilidad y que ustedes tengan un dinero seguro vale la inversión de pedro él la va hasta cuantificar o sea que la va a multiplicar por 4 por 5 por 10 dependiendo de los usuarios que vayan entrando y que vayan invirtiendo verdad porque yo voy a encargarme de que todos esos usuarios que están invirtiendo que siempre vayan con una línea consecutiva llegó juan quiere invertir en 21 dólares billón vamos a ayudar a juan después vamos a pedro después digamos y así sucesivamente entonces se va convirtiendo una cadena hasta el puesto número 20 y así vamos beneficiando todos los usuarios vale a diferencia de estos dos proyectos hay un proyecto que es mucho más rentable que le podemos sacar mucho más beneficio y es el proyecto que les he estado mencionando con anterioridad llamado netton netton es un proyecto bastante bueno que en la descripción de este vídeo les voy a enseñar un vídeo de cómo ustedes invierten de igual forma en dollar bill y en todos esos vídeos se lo dejaré yo allí para que ustedes si quieren checarlo lo checan pero aquí este vídeo no viene a hablar de la inversión sino el apoyo que yo le voy a dar a mis usuarios para que esos usuarios inviertan conmigo verdad yo invertí en todo en todas estrellas invertí pero la idea es que los usuarios que vengan nuevo verdad se sientan beneficiados y no sientan ese temor el miedo a invertir verdad y la idea es que yo les prometo que ustedes van a triplicar su inversión en menos de tres meses en menos de tres meses te van a triplicar su inversión y eso es lo que yo les prometo así que necesitamos una comunidad de inversores que estén sin miedo al éxito verdad entonces una de las tres plataformas que yo tengo favoritas que yo sé que son de alta durabilidad o sea que van a demorar bastante verdad aquí en trump hay tenemos siete meses aquí este tiene un año y algo un año y 18 días un día un año y 27 días pero bueno la idea aquí es apoyar estos proyectos que son de alta durabilidad la rentabilidad no es mucha pero cuando nosotros creemos una comunidad verán que todos se van a beneficiar porque pedro va a traer a juan juan va a traer así así sucesivamente y el que se va poniendo de primero el primero que va llegando va a sentirse más beneficiado porque él está a cargo de los otros que están llegando por abajo así que el primero que llegue pues por supuesto va a sentirse más beneficiado pero siempre va de una cadena porque todos van a estar beneficiados porque yo me va a encargar de que haya un control en estas líneas de inversiones vale ahora viene con una plataforma esta que es bastante rentable llamada netton es la más alta la más rentable de todas pero también voy a enseñarle por ejemplo si bien es juan juan recuerda que juan va a liberar los 1200 dólares que le da el aplicativo bueno juan si quieres invertir en la aplicación en este caso hablamos de un caso muy diferente a doradillo y otro empire ya que este proyecto de netton les voy a explicar algo aquí en resumidas cuentas en un proyecto de defi vale que podemos ganar mucho dinero en el aplicativo sin invertir sin invertir o sea sin invertir ni un centavo pero si hay que pasar dinero a la wallet ok esa es la parte que quiero que ustedes entiendan yo aquí tengo en esta igual porque esto viene siendo una cartera una cartera 3.0 en el cual nosotros podemos pasar dinero ya sea en trx en netton en usdt verdad pero para hacer defi tiene que ser en trx en usdt o en usdc cuando ustedes tengan su dinero allí ustedes pueden hacer sus defi van aquí a la parte de defi de dónde metieron ustedes el dinero pues puede ser en usdt o en trx 20 supongamos que hicimos en la inversión en este caso no la inversión que tenemos dinero en usdt en la cartera la ponemos a trabajar como pueden observar aquí los tipos de trabajar 255 dólares y todas las semanas cada semana o cada cinco días estoy ganando aproximadamente con esta cantidad de dinero 20 dólares aproximadamente verdad entonces esa parte es muy importante es un proyecto más rentable y que cuando nosotros queremos retirar el proyecto nos vamos a la billetera cancelamos el déficit y retiramos nuestro dinero todo si quieren también con la ganancia a diferencia de estos dos que estos son de inversión aquí que invertir aquí si hay que invertir está el proyecto en esto no es de inversión tienen que tener el dinero allí en su iguales de hecho ustedes pueden transferir su dinero a otra cuenta pueden transferirlo a okx y lo pueden transferir a binance verdad es un proyecto que se está se está retroalimentando prácticamente y que se está dando a conocer y que es un proyecto también a largo la durabilidad en este proyecto ya tenemos aproximadamente unos seis meses y estamos trabajando todavía con este proyecto vale que muchas personas no confían sí claro sabemos que muchas personas no confían porque están cansados de perder pero la idea es aprovechar estos proyectos desde un principio porque les digo que aprovechó el proyecto de un principio porque en este momento el proyecto está dando buenos beneficios que son los beneficios pues los beneficios que liberamos al recibir los toques un toque dnt equivale en este momento verdad un toque dnt equivale en este momento a 0.25 centavos aproximadamente como podemos separar 0.25 0 6 centavos verdad entonces el toque salió a 29 todavía se ha mantenido sigue el proyecto allí sigue allí con bastante rentabilidad a pesar de todo pero qué pasa cuando muchas personas comiencen a hacer de fi en un futuro cuando aquellas personas se quieran motivar verdad a invertir ya en este proyecto o a meter su dinero en este proyecto para hacer de fi este toque puede bajar por qué porque hay personas que están sacando el capital porque la única forma de sacar el capital al proyecto verdad haciendo de fi entonces cuando ustedes quieran invertir ya este proyecto puede que el netton puede que cuesta 10 centavos puede cueste 0.8 centavos entonces hay que aprovechar ahorita que el netton está caro que está en 0.25 centavos y que nos está dando un buen beneficio por ejemplo si nosotros invertimos 10 dólares vamos a liberar quincenalmente un 3 dólares punto 75 verdad entonces esta parte con 10 dólares simplemente ahora supongamos que nosotros invertamos 100 dólares que son 250 aproximadamente 100 dólares que son 250 netton que vamos a liberar estamos hablando que vamos a ganar 64 dólares mensuales verdad 64 dólares mensuales pero si nosotros también también tenemos aquí a varios usuarios por ejemplo tenemos a 15 usuarios también en el proyecto esos usuarios también se van a sentir beneficiados porque la idea es que si pedro ya se le venció lo que fueron los toques o sea que ya sacó todo el capital del saldo de 2200 pues ahora ayudamos a pedro a que tenga un referido más para que él tenga ahora 2000 o 1000 dólares más para seguir haciendo de fin para seguir liberando lo que es el toque como pueden observar el toque ha subido un 0.1 por ciento el día de hoy y eso es bueno porque también va en crecimiento el proyecto va en crecimiento entonces esa es la idea mis muchachos aprovechar estos proyectos que son de larga durabilidad y que son proyectos a futuro que le podemos sacar mucho provecho e incluso este proyecto de netton le podemos sacar mucho dinero al principio tuve miedo pero vea ya estoy por encima del miedo o sea estoy facturando en este momento con el dinero de ellos y estamos haciendo las cosas como deben ser verdad sé que nos da miedo invertir pero la idea es que ustedes tengan una persona también que los apoye en esta parte de que ustedes también puedan conseguir referidos para ustedes también ganar más dinero entonces aquí lo importante son en estos dos proyectos disponibles son los referidos que yo los voy a ayudar a que ustedes consigan los referidos en este proyecto pues lo importante es tener un buen balance o quizás porque aquí aquí no aquí no es tanto la inversión porque no vamos a invertir ni un centavo ese dinero que está aquí si a mí me da la gana yo voy aquí verdad me voy a la parte del defi en el proyecto de defi verdad y aquí voy a detalle y canceló detengo esto detengo esto y me voy aquí a la cartera y retiro mi dinero en total o sea el total del dinero esa parte también es muy importante verdad entonces yo quiero retirar todo mi dinero lo retiro sin problema alguno no sé si ustedes quieren participar en cualquiera de estos proyectos a menos saber dejaré el grupo abajo el grupo de apoyo para que ustedes quiero que quieran invertir inviertan verdad y si quieren también usuarios para tienen que estar en ese grupo tienen que estar en ese grupo para que ustedes o quisieran tienen una familia un familiar que también quiere invertir que quieren también multiplicar su dinero ustedes lo traen lo meten al grupo y vamos a ver en qué fila puede ser de tu misma fila o sea puede ser tu mismo referido también pero la idea es asesorarlos a que ustedes ganen dinero todos los días y lo más importante con alguien que los asesores a ganar dinero en verdad con en este caso con un porcentaje de riesgo que no no debe ser el porcentaje de riesgo de más del 35 por ciento porque son plataformas que son seguras en lo que cabe son plataformas que son seguras y que se han ganado el respeto de mi persona vale yo soy más nada que decir me despido y hasta la próxima los espero en el grupo de whatsapp hasta la próxima